Comandante, hace cuatro años cuando usted calificaba a Arnoldo Alemán como un somocista recalcitrante, era realmente impensable el acuerdo político al que iban a llegar este año. Algunos liberales como don Enrique Bolaño dicen que para ellos fue un trago amargo entenderse con usted. ¿Qué ha significado para usted este tipo de entendimiento con el doctor Alemán? Son entendimientos necesarios para el país. Es decir, independientemente de las voluntades, de gustos o no, está por medio de la estabilidad de Nicaragua. Nosotros hubiésemos querido incluso desde el gobierno de la UNO y luego con el gobierno liberal haber logrado un acuerdo de mayor alcance o pacto, como le quieran llamar, pero en el orden económico, en el orden social y en el orden político. O sea, cruzando todos los aspectos, pensando en un acuerdo que realmente le diese estabilidad a Nicaragua en el largo plazo. Pero bueno, no ha sido posible. Yo decía que los acuerdos que tomaron con la UNO fueron acuerdos muy coyunturales, muy limitados. Los acuerdos que tomaron también con el gobierno liberal han sido muy limitados. Y no ha sido posible tomar un acuerdo nacional realmente de trascendencia. Ahora, su relación con Alemán pareciera una relación como de amor y odio. Se entienden en ciertos temas, están al borde de la crisis en otros. Incluso la semana pasada hubo un choque muy fuerte de insultos personales. Bueno, todas las relaciones entre los seres humanos son relaciones siempre complejas. O sea, no son relaciones solamente en rosado o en rosa, sino que tienen diferentes matices. Y yo pienso que en este caso, pues, hay momentos en los que se dan situaciones que obligan a reaccionar, a no guardar silencio. Y es lo que estaba sucediendo cuando no querían dar los resultados de las elecciones del 5 de noviembre. Esto realmente a nosotros nos preocupó y tuvimos que demandarle al gobierno que nos siguiese bloqueando el veredicto del Consejo Supremo Electoral. Pero pienso que, a fin de cuentas, aquí tenemos que entender que, independientemente de colores políticos, los nicaragüenses debemos aprender a cohabitar aquí. Indiscutiblemente, en algunos momentos vamos a coincidir, en otros momentos no vamos a coincidir. En algunos momentos podemos chocar, pero lo importante es que no perdamos la capacidad de comunicación, la capacidad de diálogo. ¿Y cómo es su cohabitación, su diálogo con Arnoldo Alemán? Bueno, yo diría que estamos partiendo del hecho de que él ocupa la presidencia del país. Desde el primer momento, en el 96, nos reunimos con él. Después, en los primeros días de enero, nos reunimos con él, inmediatamente después de la toma de posesión, a los pocos días. Y le hicimos el planteamiento de un acuerdo nacional. Pero claro, el problema es que él ha sido la lógica de que ganó el Partido Liberal, el Partido Liberal gobierna. Nosotros, como oposición, indiscutiblemente, hemos buscado la forma de hacer menos costoso para el país las contradicciones que se generan, normalmente, entre oposición y gobierno. Y de ahí la importancia del diálogo. Ahora, ¿cómo se comunica usted con Alemán? ¿Tiene un canal permanente? ¿Se hablan cuando hay crisis? ¿Cómo se lleva a cabo esa comunicación? Bueno, tenemos un canal de comunicación. Yo tengo al compañero Dionisio Marenco, que es el que toma contacto con el secretario de la Presidencia. Y ahí, a través de ellos, pues, hacemos comunicación. Y cuando es necesario, pues, tenemos comunicación directa por teléfono o nos reunimos. Y cuando fue la última vez que se comunicaron, digamos, en la crisis reciente, ¿hablaron? No, antes de las elecciones tuvimos comunicación telefónica, luego no nos hemos comunicado. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que él un poco se encerró después del resultado electoral. Me parece que le ha costado asimilar el resultado electoral, aun cuando él dice que ganó, pues. Como que le ha costado asimilar ese resultado electoral. Y eso, pues, ha dificultado la comunicación, porque incluso yo lo estoy buscando en el momento en que el Consejo, pues, no ha dado todavía los resultados. Porque era lo mejor, pues, que buscáramos comunicación en lugar de que se generara una crisis mayor en el país. Pero no fue posible hablar con él. Cuando habla de crisis, comandante, ¿qué quiere decir? ¿La violencia como método de lucha política, de lucha política, para usted está descartada o sigue vigente? Bueno, la violencia ha sido erradicada en nuestro país, pues, en lo que es la violencia como la hemos conocido y como se conoce la violencia, pues, armada, ¿no? El método de lucha que nosotros hemos propiciado y que consideramos que es legítimo en este momento histórico en que estamos viviendo. Porque fue legítimo tomar las armas contra Somoza, pero no sería legítimo tomar las armas en estos momentos contra este gobierno, independientemente de los errores que cometa. Sino que el método de lucha que nosotros hemos propiciado es la lucha cívica. Incluso hicimos un esfuerzo muy extraordinario ahora en estas últimas manifestaciones del mes de noviembre para evitar que se dieran mayores incidentes. Es decir, a pesar de que hubo tanta manifestación y tanta marcha por todo el país y que el ambiente estaba muy caldeado, solamente tuvimos que lamentar de gracias allá en Diriamba, donde un policía resultó seriamente herido y donde un compañero militante del frente terminó parapléjico, porque ya le dieron de alta en el hospital y quedó paralítico, muchacho. Pero el discurso suyo sobre ese tema ha sido siempre muy ambiguo, ¿no? Es decir, usted en algún momento habla de conciliación, habla de paz, en otro momento dice que si es necesario habría que recurrir otra vez a la fuerza, en otro momento dice que si es necesario va a marchar para sacar al alemán abiertamente de la presidencia. Bueno, pues ese discurso no es ambiguo, es un discurso bien claro. O sea, las posiciones se toman dependiendo de las circunstancias. El mismo Cristo tenía un mensaje de amor, pero también sacó a latigazos del templo, a los que estaban, a los fariseos que estaban en el templo, los sacó a latigazos, a los mercaderes del templo, los sacó a latigazos. O sea, es que hay circunstancias. No dudó en sacarlos a latigazos. Hay circunstancias en que la violencia sigue siendo vigente. Claro, hay circunstancias, desgraciadamente, pues en el mundo todavía, pues. O sea, en Nicaragua considero sí que la violencia armada, que tanta sangre nos costó a los nicaragüenses, esa no tiene espacio. Entonces, por lo tanto, yo no puedo calificar de violenta una forma de protesta pacífica. Eso no es violencia. Simplemente sea una marcha pacífica como la que hicimos ahora, como que hubiéramos tenido que marchar hacia la presidencia de forma pacífica, eso no es violencia. Una manifestación de protesta cívica, como si bien en Ecuador, por ejemplo, en Ecuador la gente marchó de forma pacífica, no hubo un solo muerto en Ecuador. Llegaron hasta el Parlamento y hasta la presidencia. El presidente tuvo que ir y no un solo muerto. Y luego se dio una transición pacífica sin romper el marco constitucional. Entonces, en caso extremo, nosotros iríamos en esa lógica. Lo mejor es no llegar a esos extremos. Lo mejor es que el presidente culmine su periodo presidencial y que esto se reserva por la vía electoral en el año 2001. Eso es lo mejor para Nicaragua. Ahora, ¿por qué su partido ha sido complaciente con la corrupción del gobierno de Alemán? Algunos dirigentes de su propio partido sostienen que eso es a cambio de obtener algunas ventajas políticas. Nosotros no hemos sido complacientes. Es decir, el único partido que de manera firme ha denunciado y ha tomado acciones en contra de la corrupción en la Asamblea Nacional, que es el mecanismo que tenemos, porque no tenemos otros mecanismos aquí. Si hay mecanismos institucionales, no podemos forzar a otros mecanismos que no sean los que están dentro del marco de la ley. Y las grandes batallas en contra de la corrupción, las grandes denuncias en contra de la corrupción han surgido del seno del sandirismo. Las grandes presiones que ejercimos, por ejemplo, incluso para lograr que la misma Contraloría en la época del Contralor de Jarkin se sintiera respaldada por poder actuar en la forma en que fue actuando. Pero Agustín Jarkin terminó preso. Terminó preso, pero creo que ese fue un costo que pagó el gobierno. Yo pienso que la figura de Jarkin más bien trascendió a esa prisión. Fue un error político del gobierno no haber encarcelado a Jarkin. Más bien lo que hizo fue proyectarlo ante la población como víctima de una injusticia. Ahora, ¿qué piensa usted del fallo eximiendo de responsabilidad a los causantes de la quiebra del Interbank y al Grupo Centeno Roque? ¿Hubo o no una transacción entre el caso del Interbank y el cierre del caso Banek para el gobierno? Ahí no hubo ninguna transacción. Absolutamente ninguna transacción. Simplemente ahí hay responsabilidades de la superintendencia de banco. En primer lugar. Aquí no nos vamos a estar llamando a engaño. Porque una superintendencia está obligada a ejercer un control sobre todos los bancos del país. Ese es su papel. Para eso le pagan al superintendente y a todos esos funcionarios que son parte de la superintendencia. Luego, responsabilidad en las directivas. Porque es lógico, los clientes llegan a un banco, ya con un agravador y le dicen, ¿quiere un millón de pesos por este banco? Si te lo dan, te vas contento. Comandante, pero el juez o la jueza no encontró absolutamente ningún delito. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, pero yo no puedo juzgar al Poder Judicial. Pero usted tiene magistrado en el Poder Judicial. Sí, pero yo no puedo juzgar al Poder Judicial porque el Poder Judicial tiene sus complejidades. Se sabe perfectamente que para que un proceso pueda marchar, tienen que haber pruebas. Incluso sucede, porque esto nosotros lo vivimos cuando estábamos en el gobierno, recuerdo, que caía gente presa que había cometido delitos y como faltaban pruebas, o porque luego los que iban a atestiguar no atestiguaban, entonces los jueces no tenían sustentación para poderlos condenar. Pero el Frente tiene ahora magistrados en el Poder Judicial, tiene magistrados en la Contraloría, tiene magistrados en el Poder Electoral. ¿No fue para eso que hicieron el pacto? Sí, pero los magistrados, los magistrados están para hacer que se cumpla la ley, no para actuar de acuerdo a su voluntad, sino que hay una... O sea, la ley dentro del Poder Judicial te determina que tienen que haber pruebas para condenar a alguien. Y este es el principio, pues, que soy inocente mientras no te demuestran lo contrario. Ese es un principio. Yo diría que aquí lo ideal sería que no se cometan delitos. Creo que eso es lo ideal, porque ya cuando se cometió el delito ya estamos mal. Lo ideal sería que no se cometiera el delito. Entonces, el pecado original está en una superintendencia que no ha cumplido su papel y que no lo cumple a la fecha, porque tendría que estar rindiendo informe en estos momentos después de haber investigado todo el sistema financiero de cuál es la situación de los bancos en Nicaragua. Y es la fecha, y no lo sabemos, aquí hay una incertidumbre total con los bancos. ¿Qué banco va a quebrar mañana? No lo sabemos. ¿Qué banco va a hacer mañana? No lo sabemos. Y ese tipo de temas, lo que ocurre con el Poder Judicial, lo que ocurre con el Poder Electoral, lo que ocurre con la superintendencia, con la Contraloría, ¿acaso no los conversa usted con el presidente alemán cuando ustedes negocian, dialogan, se enfrentan a las crisis? Mira, una cosa es que vos negocias y tomas acuerdos para promover reformas, y otra cosa ya es el papel de las personas en sus respectivos cargos. O sea, no puedes estarlos dirigiendo. O sea, si pasaron a ocupar un cargo ya es responsabilidad de ellos actuar en correspondencia con las leyes y reglamentaciones que existen en cada uno de estos organismos. Aquí hay un problema mucho más de fondo, que tiene que ver con el tipo de sistema político que tenemos en Nicaragua. Tenemos un sistema político presidencialista. Yo sigo sosteniendo que no solamente en Nicaragua, sino en América Latina, el sistema presidencialista es contradictorio con los principios de la democracia. Que tenemos que buscar la forma de hacer una reforma profunda. Bueno, ante su gobierno y su presidencia, creo que ha sido la más presidencialista y que ha tenido el mayor grado de concentración del poder que ha habido en la historia de Nicaragua. Probablemente solo Celaya tuvo más poder igual. Así es. Entonces, ¿a qué se debe ese cambio? ¿Por qué cambia ahora y no hace siete años? Ah, porque en ese momento estamos viviendo una revolución. Es una revolución triunfante. Las revoluciones siempre son totalizantes. Lo han sido en todas partes del mundo. Desde la revolución francesa, es totalizante la revolución. Usted, diputado en la Asamblea Nacional y en los récords de la Asamblea Nacional, está registrado quizás como el diputado que más falta o que asiste menos a la Asamblea Nacional. Así es. ¿No demuestra eso una falta de credibilidad o una falta de interés en el diputado Daniel Ortega por el propio Parlamento, una falta de respeto a su mismo colega? No, porque tengo suplente. Para eso existe la figura del suplente. Entonces, lo que he hecho es delegar en el suplente de manera permanente. Llego eventualmente a la Asamblea porque estoy dedicado al trabajo del partido. Le doy importancia a la Asamblea porque me reúno con la bancada, estoy al frente de la bancada. Ahí tomamos decisiones. Por ejemplo, con la bancada ya hemos hablado sobre el tema de Costa Rica, que si entra ese proyecto de ley para facilitar el tránsito de guardias costarricenses por el río San Juan, la bancada no va a aceptar esto. Pero si usted cree en el parlamentarismo o quiere promover un parlamentarismo, ¿no debería acaso estar usted fortaleciendo la Asamblea Nacional cuando más bien está fuera de ella? Lo que tengo que hacer es buscar cómo cambiar el sistema, porque desgraciadamente en la Asamblea tiene mucha influencia el Ejecutivo. O sea, por el peso que tiene el presidencialismo te debilita la Asamblea, te debilita todos los poderes. Es decir, el presidencialismo tiende a debilitar todos los poderes del Estado. Por eso creo que lo que tenemos que trabajar es un cambio profundo en este país. ¿Para qué? Para decapitar al presidencialismo, trasladarle a la población más poder de decisión, que la gente sea más tomada en cuenta en toma de decisiones, vía referéndum o lo que sea, y a la vez trasladarle más poder a la Asamblea Nacional. O sea, subordinar el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Y si usted regresara a la presidencia en el 2001, digamos que usted es nominado candidato, gana las elecciones, es presidente, ¿le gustaría ser decapitado y someterse a la Asamblea Nacional? ¿Estaría dispuesto a eso? Yo promovería ese tipo de proyectos. Creo que sería sano para Nicaragua, nos daría más seguridad a todos, fortalecería la independencia de los poderes, subordinaría el Ejecutivo al Parlamento, pero no basta trasladarle al Parlamento, sino que hay que trasladarle más poder a la población. ¿Qué puede hacer un Ejecutivo subordinado? Si todos los presidentes cuando llegan al poder, lo primero que buscan es o un arreglo o un control de la Asamblea para poder hacer pasar sus leyes. Si un presidente está subordinado a la Asamblea, ¿qué va a gobernar? Bueno, ahí tenés Europa, es un ejemplo. Todos los primeros ministros en Europa están subordinados a su Parlamento y funcionan muy bien. Aún aquellos gobiernos que viven cambiando continuamente, como es el caso de Italia, que es de los que cambia con más frecuencia, pero tienen una gran estabilidad. Volvamos al tema de sus relaciones con el presidente alemán. ¿Cómo describiría usted al presidente alemán como negociador? Cuando usted se reúne a negociar con él, ¿qué tipo de negociador es alemán? Bueno, yo pienso que él busca cómo tratar de llegar a acuerdos que le signifiquen algún rédito al país. Creo que ese es el punto de convergencia primario que tenemos. Ambos buscamos beneficios para el país, en primer lugar. Luego, creo que él tiene, pues, lógicamente, su tendencia a tratar de ir más allá de lo posible. Es la impresión que yo tengo. Claro, nosotros hemos tenido una experiencia negociadora muy rica. Y como que dimensionamos mejor lo que es posible y lo que no es posible. Me parece que en ese sentido a él no tiene un sentido de lo que es posible o lo que no es posible. Entonces, a veces, pierde contacto con la realidad y lo vemos dando de una forma que no se corresponde con la realidad política, económica y social de nuestro país. ¿Y cómo describiría usted el liderazgo de Arnoldo Alemán? ¿Qué es para usted, Arnoldo Alemán? Al principio le costó reconocerlo como presidente. ¿Qué es Alemán? ¿Es un presidente? ¿Es un estadista? ¿Es un caudillo? ¿Qué cosa es Alemán? Bueno, lo que está a la vista es que logró asumir el liderazgo del liberalismo, logró reagrupar al liberalismo lo que le ha costado a los conservadores. Porque aquí tenemos estos dos, los dos viejos partidos de Nicaragua que son conservadores y liberales. Porque aquí todo el mundo habla de cuál es la tercera fuerza. La tercera fuerza es el frente. Esa es la nueva fuerza de Nicaragua, la fuerza joven, la fuerza nueva. Y Alemán indiscutiblemente que tuvo ese brillo, esa capacidad, que se va a consolidar como líder del liberalismo, que se va a lograr consolidar como caudillo. Eso está por verse. Más bien las señales que están dándose es que su liderazgo se está debilitando. O sea, porque claro, es un liderazgo muy reciente, muy nuevo. Yo diría incluso muy coyuntural. O sea, no es un liderazgo que haya venido madurando de forma natural, sino que como que maduró con carburo en una coyuntura determinada. Y cuando se cometen muchos errores como los que él está cometiendo, ese liderazgo se puede perder. Entonces, está por verse si ese liderazgo se va a consolidar o se va a perder dentro del mismo liberalismo. Pero no es una ironía que, viniendo usted de ser un líder revolucionario, sectores muy importantes dentro de su partido, ya lo califican a usted también como un líder tradicional y como un nuevo caudillo. Mira, yo no veo que dialogar sea malo. Es normal. O sea, estamos en los tiempos en que el diálogo está a la orden del día. O sea, es decir, ves a Clinton visitando Vietnam. Es quien me iba a pensar que los vietnamitas, que sufrieron tanto los bombardeos de los Estados Unidos, iban a recibir al presidente de los Estados Unidos años después. Pero bueno, es que no podemos vivirnos peleando toda la vida. Pero quienes le señalan a usted el caudillismo, creo que se refieren más bien a una especie de control personalista del Frente Sandinista. No, en el Frente, mira, no hay un control personalista. Yo diría que el Frente es el partido más democrático que tenemos en Nicaragua. Yo diría incluso que es uno de los partidos más democráticos que hay en el mundo. Porque yo he conocido partidos en Europa que se presionan de democráticos, y ahí sancionan y expulsan rápidamente a sus militantes cuando no acatan resoluciones que tome el partido. Aquí el partido toma resoluciones, el que quiere las cumple, el que no quiere no las cumple, y no pasa nada. Es decir, aquí se discute todo en el Frente. El Frente es el partido que más discute en este país. No pasa nada, pero muchísima gente se ha ido del Frente. Es normal, unos van y otros vienen. Eso es normal. Vamos al tema de su candidatura, comandante. Usted ya inscribió su precandidatura en la consulta del Frente el lunes pasado. Se supone que si lo hace es porque la va a ganar o porque la quiere ganar. ¿Por qué quiere ser presidente del país nuevamente? Quiero ser presidente de Nicaragua nuevamente porque creo que se nos debe dar la oportunidad de gobernar en paz. No se nos dio esa oportunidad de gobernar en paz. Y a pesar de que gobernamos en guerra, en muchos aspectos le trajimos beneficios a este país que hay que rescatar. Como también cometimos errores. O sea, la guerra creó condiciones muy duras que nos llevó a cometer errores. Entonces, es la oportunidad histórica ahora de hacer a un lado los errores y rescatar los aspectos positivos, insertándolos en este nuevo proceso político, económico y social que está viviendo Nicaragua. Así como los liberales han tenido la oportunidad de gobernar. O con la uno, gobernaron conservadores y liberales todos juntos. Entonces, creo que se le da la oportunidad al frente también porque precisamente las elecciones son para eso. No pueden ser excluyentes. O sea, a mí me preocupa cuando escucho a algunos nicaragüenses que se obcecan a decir, bueno, cualquiera puede ser gobierno menos los sandinistas. Eso no puede ser así. Pero, ¿qué le hace pensar que usted puede ganar las elecciones? Es decir, todas las encuestas señalan que usted tiene un buen piso pero tiene un techo demasiado bajo. Es decir, hay un 40 y más por ciento de la población que tiene una opinión totalmente contraria hacia Daniel Ortega. Yo me remito a los hechos. En las elecciones del 96 nosotros arrancamos con un techo de un 18 o 20 por ciento y remontamos hasta un 42 por ciento. Incluso ahí teníamos que haber ido a la segunda vuelta porque los liberales no pasaron al 45 por ciento en la primera vuelta y ahí fue donde se dio el fraude. Entonces, ¿qué demostró eso? Demostró que a pesar de que el ambiente todavía era bastante polarizado, de que no se jugó limpio en esa campaña porque en el periodo de silencio se violentó el periodo de silencio, no se respetó el periodo de silencio para hacer campaña en contra nuestra. Pero su afirmación de que los liberales no ganaron en primera vuelta no tiene ningún sustento. El conteo rápido que hizo Ética y Transparencia, recuerdo perfectamente bien, le daba un par de puntos adicionales al frente, le daba creo que 41 por ciento pero ponía al Partido Liberal por encima del 45 por ciento. Había otros conteos que le daban a los liberales el 44 por ciento. Conteos de observadores internacionales también. Ética es de Nicaragua, pero había observadores internacionales que le daban 44 por ciento a los liberales, lo que obligaba a ir a una segunda vuelta. Nos dan 42 a nosotros. Lo que te quiero decir, a lo que viene la pregunta, es que en esos momentos que era muy difícil la situación en el frente, que incluso estuvimos buscando a otro candidato. Porque la preocupación era la siguiente. Recuerdo perfectamente bien que como habíamos pasado por un periodo de contradicciones internas muy fuertes, se habían separado muchos compañeros, compañeros que habían ocupado altos cargos en el gobierno sandinista, se habían ido del frente a formar otro partido, etc. La campaña había sido muy violenta. Habían esas opiniones, cosas y alas, altamente negativas. Por lo menos lo que reflejaban esas encuestas. Siguieron existiendo esas opiniones y no son las opiniones... Entonces, a pesar de eso, sí. A pesar de eso, logramos remontar al 42 por ciento. Entonces, no es cierto que nos quedamos estancados. Creo que ahora las condiciones son mucho más favorables para que el frente gane estas elecciones. ¿Y por qué cree que sus adversarios, en este caso los liberales, están muy contentos de conocer que usted puede llegar a ser candidato presidencial del frente y que dentro del frente hay sectores muy importantes que están sumamente preocupados porque lo ven a usted como un líder del partido, pero no lo ven como un candidato ganador? Primero, yo no creo que los liberales estén contentos. Y prueba a Dios la campaña que tienen. La campaña que ya arrancó. Pero ellos van a estar en su guerra, en una guerra sucia. No se van a detener porque indiscutiblemente están preocupados. Incluso vos los estás viendo que perdieron estas elecciones municipales y dicen que ganaron. Entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces, ellos no pueden estar contentos con la candidatura nuestra porque ellos están claros que la candidatura nuestra es la candidatura más fuerte que tiene el frente. Pero ellos argumentan que la candidatura suya les va a facilitar a ellos unirse con otra fuerza. para poner en minoría al sandinismo. Eso está en la cabeza de ellos. Porque yo veo claramente que en Nicaragua se están definiendo nuevamente otros agrupamientos. O sea, veo claro, por ejemplo, un agrupamiento en los conservadores que están saliendo nuevamente a luz. Es decir, el número de votos que lograron los conservadores en estas elecciones ya fue un número de votos sustantivo en relación con lo que tuvieron en el 96. Que ahí se plegó el voto conservador a los liberales a pesar de que llevan candidatos los conservadores. Ahora ya no. La tendencia va a ser en esa dirección. Es decir, este país no puede vivir polarizado entre sandinismo y anti-sandinismo. Este país tiene que irse normalizando en cuanto a que hay diferentes fuerzas políticas y que la gente puede optar. Pero mucha gente considera que, Daniel Ortega, usted polariza al país. Y no lo digo yo, lo dice la opinión pública de la población en las encuestas. Y no son los ricos los que hablan en esas encuestas, son los pobres. Son más de 40% de la población que son pobres, que consideran que Daniel Ortega no sería una buena opción para ellos. Mira, las encuestas en primer lugar son relativas. O sea, yo las veo como un punto de referencia. Porque yo recuerdo para el 90 que todas las encuestas nos daban a nosotros la victoria. Y no resultó. Entonces, sin menospreciar las encuestas, porque no podemos menospreciarlas, considero que son un punto de referencia muy importante. Incluso en los últimos tiempos, en muchas elecciones, se han venido desplomando las encuestas. Hay varios ejemplos de elecciones donde se han derrumbado totalmente las encuestas. Entonces, yo lo que veo con toda claridad es que el Frente en estos momentos está cerrando filas. Y más allá del Frente, pues, un sandinismo amplio que no tiene esas posiciones. Porque hay sandinistas que no están en el Frente, pero que también están de acuerdo con la candidatura nuestra. Están cerrando filas porque está claro que es la candidatura que tiene un mayor acumulado en estos momentos. Y no puede estar improvisando. No puede ser coyuntural. Tenemos compañeros indiscutiblemente de mucha calidad, muchas calificaciones. El caso de Alejandro Martínez, de Víctor Hugo, que son precandidatos a la presidencia. Como en el 96, doña Vilma Núñez y Álvaro Ramírez. Indiscutiblemente todos ellos tienen calidades. Pero un liderazgo no puedes improvisarlo. Y sobre todo coyunturalmente de cara a una elección. Yo pienso que tenemos que ir trabajando para el futuro, después de estas elecciones, como ir fortaleciendo un liderazgo que en el largo o mediano y largo plazo se vaya consolidando. Pero en esta coyuntura yo asumí finalmente la decisión de ir a estas elecciones. Porque creo que es la oportunidad de que el Frente gane estas elecciones. Considero que independientemente de las opiniones encontradas que hay, porque es normal que existan opiniones encontradas, finalmente va a haber un reagrupamiento. Porque los compañeros que puedan hablar de esa manera saben perfectamente que cuando yo estuve en el gobierno fui una persona flexible, una persona que escuchaba, una persona tolerante. Ellos saben perfectamente que mis estilos de trabajo, mis métodos de trabajo no fueron verticalistas ni concentrales del poder. Siempre delegué. Lo saben todos. O sea, los mayores críticos que tengo saben perfectamente cómo trabajaba. Nos están escuchando probablemente en este programa, comandante. Yo supongo que ellos van a sacar sus propias conclusiones. Estoy seguro que ellos, entre optar por los liberales y optar por el Frente, al final van a optar por el Frente. Pero no hay otra opción. Usted acaba de decir que en el Frente hay otros candidatos que tienen ciertas cualidades. ¿Por qué siendo el Frente tan fuerte y su liderazgo partidario tan sólido no respalda usted otra opción? ¿Nadie más puede representar al Frente mejor que usted? Es que considero que en estos momentos sería arriesgado. Sería arriesgado porque tratar de... El periodo que tenemos es muy corto ya. Los liberales quieren salir con sus candidatos ya en enero. Los conservadores van a tardar en febrero. Nosotros vamos a ir atrás por el sistema que tenemos. Nuestra consulta culmina el 21 de enero con las votaciones. Ahora, ¿qué respondería a usted si yo le digo, pensando en lo que probablemente muchos televidentes pueden estar reflexionando, que a pesar de su experiencia, a pesar de su trayectoria, Daniel Ortega puede estar perdiendo contacto con la realidad también. Y lo que quiere es, pues, simplemente sacarse una espina personal como líder político. He tenido la dicha, gracias a Dios, de mantener contacto con la población. Y contacto con población diversa, pues. Población sandinista y población no sandinista. Gente incluso muy crítica nuestra, pues, las escucho. O sea, he tenido la capacidad, y si yo he tenido la capacidad, pues, de escuchar incluso insultos, pues. No me inmuto, pues, ante los insultos. Bueno, porque creo que un dirigente político debe estar abierto a escuchar. Y precisamente porque tengo ese contacto con la realidad, considero que en estos momentos, que se nos presenta una oportunidad histórica para retomar nuevamente el gobierno, no conviene meter elementos que vengan a crear incertidumbre o confusión en el frente. Sus aliados de la democracia cristiana, lo dijo en este programa el domingo pasado, Luis Humberto Guzmán, están apostando a que usted va a ganar la nominación de la consulta popular, pero que después usted podría renunciar para apoyar otro candidato, por ejemplo, Agustín Jarquín. ¿Existe alguna posibilidad de que eso ocurra, de que usted gane la candidatura y que después renuncie para apoyar a otro? Bueno, yo pienso que en una consulta como esta, donde van a participar miles de nicaragüenses, no puedan burlar ese voto. Si, simplemente la gente votó... Hay vuelta a Dios, entonces. No hay vuelta a Dios. Que sí, tenemos una política amplia con la Unión Socialista Cristiana, es normal que ellos propongan al ingeniero Jarquín. Pero lo proponen porque creen que usted es un candidato perdedor. Bueno, ellos tienen su punto de vista, pero si vemos la encuesta, el ingeniero Jarquín está muy por debajo de Daniel. Daniel, entonces tenemos que remitirnos... Si creemos, como punto de referencia a la encuesta, pues yo puedo decir, no es la última palabra a la encuesta. Pero si vemos como punto de referencia a la encuesta, bueno, realmente hay una diferencia bastante marcada. Entonces, más bien yo iría sumando fuerza, nos vamos a asegurar esa victoria. Es porque, a fin de cuentas, como él ha dicho también, el ingeniero Jarquín, esta es una alianza que no está detrás de cargo, sino que esta es una alianza que está detrás de un programa de gobierno. Y usted está apostando a ganar en primera vuelta. Así es. Temen que si no gana en primera vuelta, ¿podría haber una alianza en contra del frente y en contra de subir y perder? Primero creo que vamos a ganar en primera vuelta. Y también creo que en las condiciones que está viviendo Nicaragua ya, cada día va a ser más difícil que se den esas polarizaciones que se vieron en el 90 y que todavía se repitieron en gran medida en el 96. En la medida que el tiempo avance, las elecciones van a ser más despolarizadas en nuestro país. Comandante, pero el mismo intercambio que tuvo usted con el presidente Alemán la semana pasada, no nos dice precisamente de que esa candidatura, incluso las reacciones que se están generando dentro del frente, de sectores que están opuestos a su candidatura, no porque estén en contra suya como líder, sino porque quisieran otro candidato para ganar las elecciones. ¿No nos dice eso, que vamos a tener una elección polarizada? Mira, yo creo que no. Porque la población, pues, independientemente de lo que existe en la cabeza de los líderes políticos, la población no quiere polarización, la gran mayoría de la población. Habrá una minoría de la población que tiende a polarizarse rápidamente, porque la gran mayoría no quiere polarización. Entonces, creo que más bien le haría daño al dirigente político que insista en la polarización. Más bien tenemos que dar un mensaje de entendimiento, un mensaje constructivo. Y yo entiendo a los compañeros que tienen sus puntos de vista. Pues es normal, si yo recuerdo en la guerra contra Somoza, habían compañeros que decían que estábamos locos cuando nos lanzamos para derrocar a Somoza, para votar a Somoza y no va a ser un gobierno ya provisional. Vamos al escenario de una victoria electoral de Daniel Ortega. Gana la presidencia, nos acaba de decir hace un poco que estaría dispuesto a que decapiten esa presidencia y se establezca un sistema parlamentario. ¿Le daría usted continuidad a las políticas económicas del doctor Alemán o habría un cambio brusco? Lo primero que haría sería convocar a los líderes de los trabajadores, a los líderes de los empresarios, a los líderes de los productores agropecuarios, a los líderes de los transportistas, a los líderes de los comerciantes, a liderazgo de los diferentes sectores de la nación, de la juventud, de la mujer, etc. Y decirle, bueno, esta es la propuesta del programa que tiene el Frente Sandinista. Con esta propuesta ganamos el gobierno. Queremos enriquecer esta propuesta. Y esta es la propuesta económica que tenemos. Queremos enriquecer esta propuesta con el planteamiento de ustedes. Es decir, buscar una propuesta de consenso nacional, un programa de consenso nacional. No se puede quedar bien con todo, comandante. Hay que pagar costos, las vías económicas son tragos amargos. Sí, pero es que no es lo mismo que se reúna el presidente con el presidente del Banco Central, que es lo que han hecho estos últimos dos gobiernos, y tomen las decisiones simplemente porque ellos ganaron, sin tomar en cuenta a nadie. Y muy diferente es cuando vos consultás, escuchás lo que te permite enriquecer el planteamiento y te permite a la vez persuadirte porque es necesario dar algunos pasos. Cuando no haces eso, sencillamente lo que encontrás después es una resistencia de parte de los diferentes sectores frente a las medidas que estás tomando. Entonces, tenemos que hacer una política de todos, porque realmente este país solamente puede salir adelante con la participación de todos los nicaragüenses. El sector privado tiene mucho resquemor, mucha desconfianza sobre la posibilidad de que usted llegara nuevamente a la presidencia del país. Algunos dicen, por el contrario, de que para darle confianza al sector privado, usted tendría que ser como más papista que el Papa, digamos. ¿Qué haría usted para darle confianza al sector privado? Fíjate que nosotros somos los mayores y mejores defensores del sector privado en todos estos años. ¿Por qué? Porque las políticas económicas que se han venido aplicando, sobre todo en los últimos tiempos, son políticas que tienden a liquidar al sector privado de Nicaragua. Y el Frente ha sido la única fuerza política que ha logrado contener muchas acciones del gobierno, ha logrado modificar muchas medidas del gobierno en la Asamblea Nacional. Recuerdo, como te decía, cuando la reforma tributaria, recuerdo cuando la ley de banco, ¿quién fue sino el Frente Sandinista el que peleó en la Asamblea para que se escuchara a los empresarios cuando la reforma tributaria y no saliera la reforma tributaria tal y como la estaba enviando el Ejecutivo con carácter de urgencia? Mucha gente más bien andaba alarmada con la propuesta suya de que se hiciera una condonación masiva de deuda. Cuando llegó la ley de banco, igual. ¿Quiénes se preocuparon por que los banqueros fueran tomados en cuenta y pudiéramos opinar? Nosotros. Cerramos filas en la Asamblea y dijimos a última hora, no funciona esta Asamblea si no escuchan primero a los banqueros. ¿Por qué? Porque es necesario, es elemental. Ahora, tenemos una propuesta que es de reestructuración de la deuda, saneamiento de la deuda. Que es indispensable para que el país pueda realmente tener a un sector productivo dispuesto a trabajar. Esta medida no debe ir solamente con el saneamiento de reestructuración, sino que tiene que ir acompañada. ¿De qué? De lo que debe ser una revisión de los costos de producción. Porque nada ganamos con reestructurar deuda hoy si mantienes los mismos costos de producción y si mantienes las mismas políticas financieras hacia los productores. O sea, hay que hacer políticas financieras especiales para los productores. Hay que redefinir los costos de producción. Por lo tanto, es crear las condiciones para que el productor nicaragüense, para que el empresario nicaragüense sea competitivo en un mercado globalizado, donde está en una posición totalmente desventajosa. Entonces, el mejor defensor de la empresa privada en esta etapa histórica que estamos viendo es el Frente Sandinista, esa es la realidad. Es Daniel Ortega. Así es, así es. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que esto es fundamental para generar empleo. Y también es el mejor defensor de los trabajadores y de los sectores populares. ¿Cómo pueden ser esas tres cosas a la vez? Si no tenés a los productores con financiamiento, ¿qué empleo van a dar? Si tenés fábrica cerrando todos los días, ¿qué empleo vas a dar? Entonces, si queremos proteger a la gente pobre que necesita empleo, entonces tenés que fortalecer al sector privado. Y también tenés que luchar por buscar cómo mejorar los salarios también, porque aquí los trabajadores han vivido realmente pagando costos elevadísimos con un salario congelado. Es un tema que está a la orden del día. Hay una resistencia de parte del gobierno, resistencia de parte también de algunos empresarios. Los empresarios tienen que ponerse la mano en la conciencia, darse cuenta que si ellos mismos quieren seguir desarrollándose como empresarios, tienen que ser conscientes con los trabajadores. Es decir, aquí tenemos que ir vinculando todos estos aspectos, porque el país no puede caminar solamente con un pie. Tiene que caminar con dos pies, trabajadores y empresarios. Y que la gente que está desempleada se convierta realmente en trabajadora. Terminando la entrevista, comandante, me gustaría muy brevemente una última palabra. ¿Usted está preparado para perder? Creo que el mayor aporte que le hemos dado a este país fue que en menos de ocho horas, del 25 al 26 de febrero del año 1990, no titubeamos, Daniel Ortega no titubeó en presentarse ante el pueblo en la madrugada del 26 de febrero para decirle perdimos estas elecciones y hay que entregar el poder. Creo que ese es el mayor aporte que le hemos dado al pueblo nicaragüense cuando teníamos todo el poder.